Hola, me llamo Claudia Sauquillo, soy artista feminista y emprendedora y estoy aquí no solo para presentaros sino también para invitaros a que vengáis al taller Skin is the New Canvas que haremos en el Museu Nacional d'Arda Catalunya para el Festival Barcelona de Buixa. Este taller consiste en una experiencia artística basada en el arte en la piel en el que utilizaremos el cuerpo como soporte de creación artística. ¿Qué significa esto? Pues que los participantes vendréis y os pintaréis los unos a los otros. De esta manera utilizaremos el arte como herramienta de conexión. De conexión no solamente contigo misma sino también con el resto de participantes, con el resto de personas con las que estás compartiendo el espacio. Se trata de liberar a tu artista interior, ese artista que tenemos todos dentro, se trata de sacar tu creatividad, se trata de conectar con esa inspiración. Y lo vamos a hacer de manera divertida, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a explorar, vamos a experimentar, vamos a pasárnoslo bien y vamos a conectar a través del arte. Tengo muchas ganas de veros en el taller así que os espero en el Museu Nacional d'Arda Catalunya.